En el corto plazo, en los combustibles, sobre todo para automóviles o para generación de energía, todavía se considera la utilización de hidrocarburos fósiles. Conjuntamente, con una cantidad cada vez mayor de energías alternativas, ya sea luz, ya sea viento. A medio plazo, la idea es que vayamos sustituyendo lo que serían los hidrocarburos fósiles por energías renovables, que si llegara a un punto que fueran económicamente adecuadas, que va a llegar, las utilizaríamos para producir, disociar el agua, por ejemplo, y producir hidrógeno. Este hidrógeno lo podríamos hacer, reaccionar con el CO2 que produciríamos todavía en centrales y en distintos procesos químicos en donde se produjese CO2, para con ese CO2 e hidrógeno de nuevo producir hidrocarburos y producir hidrocarburos para automoción, por ejemplo. La idea es ir desplazando cada vez más hacia la utilización de energías renovables y en la utilización y almacenaje de esta energía. Esta es la clave, cómo almacenar esta energía. Hay varias maneras, por ejemplo, se considera el hidrógeno, podríamos absorberlo, tener absorbentes específicos para el hidrógeno que pudieran absorber cantidades lo suficientemente grandes para ser transportado y liberarse cuando y a la velocidad que nosotros quisiésemos. Otra manera, que es la que nosotros utilizamos, es transformar este hidrógeno, incluso este CO2, almacenar esta energía en productos químicos. Por ejemplo, imaginémonos con el hidrógeno producido en energías renovables y CO2 que proviene de la combustión, generar metanol. A partir de metanol, metanol lo podemos almacenar en tanques, lo podemos trasladar por tuberías, fácil manejo y a partir de metanol lo que queramos, es decir, todos los productos petroquímicos que hoy en día estamos utilizando. Muchos sitios del mundo estamos investigando precisamente en hacer reaccionar el CO2 con hidrógeno y con otras moléculas también, como una manera no solamente de fijar el CO2, sino también cuando lo hacemos con hidrógeno, de producir una energía renovable almacenable. Gracias por ver el video. Gracias.